El Hostal Madrid Paris está en Voltrago de Lozoya, una encantadora localidad medieval situada a solo una hora en coche del norte de Madrid. Cuenta con conexión wifi gratuita, un restaurante y una zona de barbacoa. Las habitaciones ofrecen vistas agradables y disponen de una televisión de pantalla plana y un baño privado con artículos de aseo gratuitos. El restaurante del Hostal Madrid Paris sirve tapas y platos tradicionales de la zona. Los huéspedes podrán visitar las ruinas del Castillo de Buitrago de Lozoya y las antiguas murallas. El aeropuerto de Madrid se encuentra a 57 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.